Está haciendo mucho calor y por eso le preguntamos a la dermatóloga Lola Kuperman ¿Por qué es importante el uso del protector solar? El protector es fundamental para prevenir el cáncer de piel y para prevenir el envejecimiento de la piel en forma precoz. Tenemos que elegir uno que sea mayor de 30, es decir, esto es una cuenta matemática entre cuánto tiempo se nos pone la piel colorada con y sin protector. Uno que sea de amplio espectro, que cubra rayos tanto UVA como UVB y resistente al agua. El protector lo tenemos que combinar con gorro, con sombrero, con anteojos y idealmente con ropa que nos proteja el sol. Con Lola queremos derribar algunos mitos. ¿El protector solar se pone una vez al día? Depende, depende cómo sea tu rutina, tus horarios. Si vas a trabajar y hay sol, en ese momento te pones y después, si durante tu horario laboral no das exposición solar, no hace falta que lo renuevas. Si en cambio estás al aire libre y no das exposición solar, es importante que lo uses cada dos a tres horas, que lo vuelvas a renovar si transpiras mucho, si te metes al mar, a la pileta y recordarles que si vas a ser protector, primero viene el protector y después hasta el pelete. Como regla hermotecnica, puedes pensar en la abecedaria. Si está nublado, ¿hay que ponerse? Esta es una consulta súper frecuente. Es importante saber que los rayos UV llegan a nuestra piel en un altísimo porcentaje a uno de los días nublados. Si te da dudas, puedes buscar el índice UV, que se encuentra en las aplicaciones del clima, y a partir de tres es importante que te pongas el protector. Y a partir de ocho es fundamental que lo pongas y también que busques su mola. Si uso protector solar, ¿la piel me va a quedar pesada o brillosa? Esto ya no es así, ya que hoy en día el mercado tiene muchas opciones de protector solar. Viene crema, viene emulsión, viene spray, viene barra, viene toques secos. Por ejemplo, si tenés la piel con tendencia a que sea más grasa, lo ideal es que elijas un toque seco. Si tenés la piel que es más sensible, es importante que busques alguno que sea apto para pieles sensibles o que lo pruebes antes de usarlo. Y si tenés una piel más bien seca, ahora, por ejemplo, hay algunas opciones que vienen con ácido hialurónico. Y vos, ¿cómo cuidás tu piel? Te leemos en los comentarios.